¡Gracias por ver el video! De cabonas como tú cabrona tengo las talegas llenas De cabonas como tú cabrona tengo las talegas llenas Cuando las quiera vender que abona a peso de la docena Ay, 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 a peso de la docena Ay, 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 a peso de la docena Y si no se vende compadre a 50 centavos la rematamos En el patio de mi casa cabona tengo un caballo torrillo En el patio de mi casa cabona tengo un caballo torrillo Para montarlo seguido cabona como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Y vale, pues queda chulada Que sigue el rollo, que sigue el rollo Una ronita más Para que la fiesta se vaya poniendo bueno Para la raza calentana Se llama la rabia Ay, a veces Cena, arriba guerrero Dice La rabia ¡Hey! Y el azul de catorce De poca madre Y el azul de catorce Que rico, que rico Copa Que guerrero Hasta Oaxaca Para toda la raza Que le dicen ese rollo Hey ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, Leute! ¡Hey, Puto caí enDoja! ¡Hey, Puto caí enDoja! ¡Cena! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Una rolita más Una rolita más y vamos a pasar un poquito Pa' echarle un poquito variadita a la cosa La raza, entendemos, viene llegando Apenas se está acomodando Acomódese Apenas como que está probando la chelita, el whisky, el tequila Eso te iba a decir apenas, compadre Eso te iba a decir Así que lo vamos a aventar un poquito en todo Mientras van agarrando calor, ¿sale? Una rolita más Y ponamos el rollo Y a como Algo de Guerrero, que a todo gusto Dice Suena ¡Busca! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!